Después de este pequeño receso, seguimos con los temas los cuales se van a inculcar en este curso de actualización continua en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Victoria. El siguiente tema es abordaje y manejo en la actualidad de la enfermedad de Parkinson impartido por el doctor Noé Hernández Nahar. Médico especialista en Neurología, además de laborar en el Hospital del IMSS y de manera privada. Un fuerte aplauso por favor para darle la bienvenida al doctor. Bueno, buenos días. Les voy a hablar un poquito de lo que viene siendo la enfermedad de Parkinson en cuanto a lo que viene siendo el abordaje diagnóstico y lo que son opciones terapéuticas. Normalmente siempre les presento videos, imágenes. También tuve un daño de mi disco duro externo, entonces creo que los videos se van a quedar para otra ocasión, que me hubiera gustado presentarlos. Bueno, vamos a hablar aquí de lo que viene siendo la enfermedad de Parkinson, sin olvidar que, sin olvidar por ejemplo que recientemente el pasado 11 de abril se festejó el Día Mundial de Parkinson, esta imagen de los tulipanes que normalmente hace referencia al símbolo de lo que viene siendo la enfermedad. Tiene su historia muy interesante de un paciente alemán que hizo unos cuadros. Hay una historia muy buena en relación a lo que viene siendo y que finalmente se adoptó al tulipán como el símbolo de lo que viene siendo la enfermedad de Parkinson. Dentro de la historia, así como que para hacer una reseña de varias cosas, más o menos ya existen antecedentes de que mil años antes de Cristo en la yurbida de los hindús se publica lo que viene siendo algo en relación al campavata que hace referencia a aquellas personas que tenían temblor y que se describía en varias personas de ellos. Después hay anécdotas en el año 800 a.C. en unos textos chinos donde se mencionaba que uno de los emperadores se había encorvado, salivaba, escupía con mucha frecuencia y bueno, se tiene el antecedente que pudiera ser una enfermedad de Parkinson. En el año 170 a.C. Galeno más o menos fue el que empezó a mencionar lo que viene siendo el temblor y tuvo la descripción de dos tipos de temblor. Él ya empezaba a decir que no eran la misma forma de temblar de las personas que tenían este problema, sino que él hizo referencia a lo que era el temblor de algunos en reposo y otras variedades que era el temblor de acción o cuando el paciente estaba dando alguna actividad. Y tenemos el otro que viene siendo también en el Antiguo Testamento donde se hace mención, en lo que viene siendo el Eclesiastes, donde se hace mención de que temblarán los guardianes, sus cuerpos se encorvarán y su vista se nublará. Entonces esto se interpreta como que hacían referencia a los guardianes que eran personas pues obviamente muy funcionales y que con el avance del tiempo desarrollaban síntomas. No mencionan la enfermedad de Parkinson, pero obviamente sabemos que tenemos esa condición. Y a lo largo de la iglesia católica sobre todo se hacen mención de muchos santos que fueron santificados a lo largo de diferentes épocas con distintas enfermedades neurológicas, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Parkinson, que se creía que porque tenían sufrimientos que les habían concedido la enfermedad y se etiquetaron como santos. Nuevamente, ya en 1641, Nicolás Tulp vuelve a retomar lo que viene siendo aquellas personas con temblor y empieza a describir algunas otras cosas que mejoraban con algunas sustancias que utilizaban. Y lo que viene siendo Galvius en 1758, pues describe en unos textos personas que no podían caminar o que tenían mucha dificultad para caminar, pero que milagrosamente podrían correr. Hoy sabemos que el paciente puede tener una reacción paradójica, donde el paciente puede tener una limitación muy importante, pero ante una reacción aguda puede huir de lo que es la zona de peligro y incluso correr por varios metros como si no tuviera ninguna manifestación de lo que es la enfermedad de Parkinson. Ya en 1817, James Parkinson describe una serie de seis casos en lo que viene siendo el texto que viene siendo Parálisis Agitante, donde describe las características que todavía prevalecen y que todavía siguen válidas para lo que viene siendo esta enfermedad. Y más o menos en 1881, Charcot, en la salpetría, hace referencia a lo que viene siendo las descripciones de Parkinson y finalmente le llama Melody de Parkinson, que viene siendo, le llamó como tal enfermedad de Parkinson que todavía sigue vigente, lo que viene siendo el nombre hoy en nuestros días. Ya posteriormente, en 1913, Freddy Schlewey, Louie, descubre lo que son las inclusiones que finalmente llevaron su nombre que son los cuerpos de Louie. Inicialmente, los describió en lo que viene siendo núcleos del nervio vago en el núcleo de Mellner y posteriormente se descubrieron en otras áreas en sustancia nigra, etcétera, que fue principalmente en 1919, Constantin, un ruso que bien describe lo que viene siendo la sustancia nigra, sus características, las dos partes, la parte anterior, la parte posterior, y su relación con lo que viene siendo cierta sintomatología. En 1910, Barger descubre lo que viene siendo este aminoácido y en 1911 se puede sintetizar lo que viene siendo por Casimir Funk, lo que viene siendo de manera sintética lo que es la levodopa. Finalmente, entre 1950 y 1960, Carson utiliza lo que viene siendo la levodopa en algunas personas que habían utilizado reserpina y que desarrollaron un parkinsonismo secundario, con lo cual corregía lo que era este problema de la enfermedad. Posteriormente, en 1958, Coles descubre lo que viene siendo la dopa escarboxilasa, que era lo que deberaba lo que era la levodopa. En 1967, más o menos, Cochia empieza a utilizar en algunos pacientes la levodopa en dosis de 4 a 8 gramos. Posteriormente, Oliver Sacks la va a reutilizar los conceptos. Yo creo que ustedes reconocen más porque es el más sonado. Incluso hay una película Despertares, más o menos, ya tiene algunas décadas que se utilizó, que salió esa película y donde se hace mención a lo que eran los pacientes que estaban ingresados como encefalitis letárgica, que obviamente es una enfermedad de Parkinson actualmente, donde se utilizaba lo que era la levodopa y se veía la reacción, pero obviamente desarrollaron muchos efectos paradójicos y posteriormente se fue afinando lo que eran los detalles. En el 51, antes de ellos, Schwab descubre lo que viene siendo la apomorfina, un agonista dopaminérgico muy interesante que tuvo su boom más o menos al rol del año 2000 y que luego desaparece en el mercado, por lo menos aquí en México y que posteriormente se está retomando para algunos casos que más adelante vamos a ver de esa manera. También mencionar que desde 1908 Alexander empieza y junto con el ingeniero Henry Clark empiezan a desarrollar lo que viene siendo el equipo de lo que es la estorataxia que se fue afinando, que se fue corrigiendo para finalmente manejar lo que era el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad. Seguimos teniendo desde el punto de vista epidemiológico varias cosas. Tiene una prevalencia más o menos del 0.3 de la población general, una incidencia de 8 a 18 por cada 100 mil habitantes por año. Se estima que más o menos existen entre 7 y 8 millones de personas en el mundo afectadas por esta enfermedad. la incidencia y la prevalencia se incrementa en mayores de 65 años de edad y ambas van a estar más afectados lo que son los hombres comparado con lo que son las mujeres. Los hispanos tienen una predilección por afección de esta enfermedad y del total un 5% va a desarrollar un Parkinson que le llamamos Parkinson juvenil antes de los 50 años de edad que obviamente pues están involucrados factores genéticos factores hereditarios de este tipo donde vamos a tener mutaciones de varios genes pero los más comunes son el gen de Parkina que ahorita los vamos a mencionar un poco más adelante más o menos con el 50% de Parkinson familiar y una mutación en el 15% de los casos que son de inicio juvenil pero que son esporádicos no hereditarios. Si hablamos de las manifestaciones clínicas yo creo esta palabra nos señala lo que vienen siendo las manifestaciones o los síntomas motores yo siempre les digo que es una mnemotecnia sin olvidar que existen otras manifestaciones es decir tenemos lo que viene siendo la letra de T de temblor y el temblor tiene ciertas características es un temblor que aparece en reposo que se describe como un temblor en cuenta monedas o de hacer píldoras que ya en estadios más avanzados de la enfermedad puede ser también postural lo que viene siendo lo que es el temblor y la característica es que los síntomas sean de inicio asimétrico puede comenzar en mano puede comenzar en un pie años después va a involucrar la extremidad del mismo lado entonces tenemos esas características que vamos a tener la rigidez que es un aumento del tono constante al movimiento hay maniobras para documentarla como ustedes recuerdan el signo de negro o de la famosa rueda dentada que es una rigidez continua el movimiento cuando movemos la extremidad es como si fuera una rueda dentada o un engranaje lo que va haciendo lo que es el movimiento del paciente tenemos la letra A que viene siendo asinesia donde el paciente tiene lentificación es decir tiene una brady brado se da lentificación hay una lentificación del movimiento y tiene una hiposinesia que es una reducción de la amplitud si nosotros ponemos a hacer el ejercicio del paciente vamos a ver que inicialmente empieza y se va lentificando tanto la velocidad como lo que es la amplitud de lo que es el movimiento en este tipo de pacientes la postura la P de postura que viene siendo alteración de lo que es la postura entonces el paciente vamos a hacer maniobras como es el pultes cuando lo jalamos hacia atrás y el paciente se puede ir cuando tiene pérdida la postura completamente llegar a caer si es que no lo detenemos o si no lo tomamos y existen alteraciones autonómicas que vamos a tener pero no hay que olvidar que existen otras manifestaciones que van a hacer síntomas no motores de lo que viene siendo la enfermedad que también tenemos que tener en cuenta en esta situación tenemos muchos hay unos artículos muy interesantes de lo que vienen siendo sospechas de sinucleopatías o las manifestaciones premotoras se dice que anteceden hasta 5 o 6 años el desarrollo de lo que son los síntomas motores en las personas que tienen esta enfermedad podemos tener hiposmia hasta una franca anosmia que es la pérdida de lo que viene siendo el sentido del olfato puede haber constipación estreñimiento crónico muchos años antes 3, 4 años antes de lo que viene siendo el desarrollo de los síntomas motores podemos tener trastornos del sueño en la fase REM cuadros depresivos recurrentes en las personas que obviamente van a posteriormente a desarrollar lo que son síntomas de otro tipo por ejemplo podemos tener manifestaciones neuropsiquiátricas que van depresión ansiedad cambios de apatía o abulia donde está sin ningún interés en realizar este absolutamente nada alteración del control de impulso psicosis anedonia alucinaciones etcétera podemos tener estas manifestaciones como síntomas acompañantes de la enfermedad Parkinson alteraciones cognitivas donde vamos a tener trastorno de la disfunción ejecutiva alteraciones de memoria y en algunos casos cuadros demenciales que van a estar acompañando lo que viene siendo los síntomas motores también podemos tener manifestaciones autonómicas hipotensión incontinencia fecal incontinencia urinaria náusea vómito la situación de celorrea importante en el paciente y otras que pueden ser manifestaciones de urgencia urinaria o incontinencia urinaria disfunción sexual y alteraciones de lo que viene siendo la frecuencia cardíaca brady o hiper abradicardio o taquicardia disuagia que podemos llegar a tener diaforesis profusa dermatitis seborreica que podemos llegar a tener como manifestaciones y alteraciones sensoriales como pueden ser la anosmia que obviamente es una alteración del sentido del olfato puede haber dolor puede haber trastornos del gusto de una percepción diferente hasta una dificultad para percibir lo que es el gusto puede haber parestesias en dedos o en extremidades puede haber adormecimiento de lo que son las partes acrales de lo que es la extremidad este como parte de lo de lo que viene siendo las manifestaciones desde el punto de vista etiológico no está clara la etiología de la enfermedad seguimos con esa interrogante de que es lo que hace que el paciente desarrolle las manifestaciones de lo que es la enfermedad este de parkinson sin embargo se han encontrado varias mutaciones genéticas mencionamos que se ha estudiado en pacientes que tienen parkinson familiar donde hay varios miembros de la familia afectados que son parkinson de inicio antes de los 50 años de edad formas de parkinson juvenil y las formas de transmisión que vienen siendo dominantes autosómicos o recesivos y las mutaciones estéticas con la dificultad para sintetizar lo que es la dardarina la parquina el acúmulo de alfacinucleina entonces podemos tener todas estas manifestaciones como derivada de lo que son las mutaciones genéticas parte de lo que viene siendo la estrategia del diagnóstico como en toda enfermedad pues obviamente tenemos que hacer un cuadro de historia clínica completa el mencionar que el diagnóstico es clínico los estudios de imagen van a ser para hacer diagnósticos diferenciales pero nuestra historia clínica nos va a ayudar nos va a apoyar a poder hacer diagnósticos diferenciales porque muchas veces se quedan con la idea de que le hacen una resonancia vemos otra resonancia y vemos una historia de 12 o de 15 resonancias que llega el paciente pensando que van a encontrar algo y bueno puede haber cambios poco significativos que ahorita vamos a mencionar pero realmente el diagnóstico va a ser meramente clínico descartando obviamente otras condiciones que nos debe de hacer lo que son los diagnósticos diferenciales y los diagnósticos diferenciales pues obviamente podemos utilizar lo que son algunos estudios de neuroimagen que vamos a llegar a utilizar siempre 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 les hago hincapié en que hay que tener lo que son en cuenta las banderas rojas las reflags en todo paciente que vamos a tener en todas las patologías pero en este tipo de pacientes siempre hay que tener lo que viene siendo presente esas banderas rojas que nos deben de hacer dudar del diagnóstico o que nos deben de hacer reconsiderar lo que viene siendo el diagnóstico que estamos teniendo en el paciente por ejemplo cuando el paciente comienza los síntomas dijimos que los síntomas son de inicio asimétrico es decir puede empezar en una mano en una pierna pero no va a empezar de manera simétrica cuando nosotros tenemos un Parkinson de inicio asimétrico que empezó con temblor con rigidez con bradicinesia en ambas partes del cuerpo entonces y aparte involucra lo que es la zona axial vamos a sospechar lo que viene siendo un Parkinson de origen medicamentoso un Parkinsonismo medicamentoso aquí es interesante porque muchas veces el problema revierte del Parkinsonismo medicamentoso pero muchas veces es digamos el switch para el desarrollo de la enfermedad que ya estaba desarrollándose y que nada más le ayudamos un poquito con los fármacos para que se desarrolle lo que viene siendo la enfermedad hay que sospechar también sobre todo si el paciente tiene en la exploración física es muy importante ver la mirada porque me dicen ¿por qué le ve los ojos? ¿por qué ve que le pide que vea que siga su dedo hacia arriba y hacia abajo? eso es muy importante para descartar simplemente haciendo eso podemos descartar una enfermedad de Steele-Richardson-Obseski o parálisis supranuclear progresiva si nosotros tenemos una limitación de la supraversión de la mirada al pedirle al paciente que vea hacia arriba si el paciente nada más llega la mirada hasta aquí y no tiene una tiene limitación para la supra o para la infraversión que tiene limitación para ver hacia abajo o hacia arriba más síntomas bilaterales más el antecedente que el paciente cuando va cayendo cae hacia atrás que tiene caídas recurrentes pues obviamente nos va a orientar a que el paciente tiene una parálisis supranuclear progresiva o Steele-Richardson-Obseski porque luego también vemos pacientes que llegan con dosis altísimas de levodopa no les va a responder no se va a quitar el problema entonces por eso es de importancia lo que viene siendo el diagnóstico diferencial también tenemos que hacer diagnóstico diferencial pensar en una atrofia sistémica múltiple podemos también descartar enfermedad de Wilson por trastornos del metabolismo del cobre que vamos a tener en ese tipo de pacientes también aquí vamos a tener nosotros lo que es cuando progresa rápidamente y que lleva al paciente a una discapacidad dentro de los primeros cinco años de edad pues hay que dudar de que sea un Parkinson primario y hay que reconsiderar que se trata de PSP parálisis supranuclear progresiva o atrofia sistémica múltiple si el paciente tiene temblor pero nunca progresó con síntomas motores ni con otras manifestaciones pues hay que reconsiderar que a lo mejor se trata de un temblor esencial y hay que replantar el diagnóstico de ese tipo de pacientes pero también no olvidar que muchos pacientes que tienen temblor esencial si nosotros le damos algún medicamento cienaricina flunaricina algún dilteacén verapamil o alguna cosa algún antipsicótico o algo pues le vamos a dar así como que el empujecito para que desarrolle lo que viene siendo un Parkinsonismo medicamentoso entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes cuando documentamos un temblor esencial y hacerles hincapié que siempre que se considere utilizar algún medicamento que si tiene vómito por ejemplo evitar la metoclopramida evitar este cierto tipo de fármacos para no desarrollar lo que viene siendo un Parkinson de origen medicamentoso también si el paciente tuvo un evento vascular cerebral y tiene un hemiparkinsonismo pues obviamente hablamos de un Parkinson plus un Parkinson secundario al evento vascular cerebral que sería un tratamiento un tanto relativamente diferente si el paciente tiene manifestaciones de afección vulvar con disfagia muy importante atrofia lingual etcétera pues vamos a considerar la posibilidad de una atrofia sistémica múltiple si tiene disfunción respiratoria también vamos a considerar esa posibilidad si tiene manifestaciones disautonómicas muy importantes en los primeros 5 años de la evolución de la enfermedad pues podemos considerar lo que viene siendo a lo mejor una atrofia sistémica o una demencia por cuerpos del UI donde vamos a tener esas características ya habíamos mencionado caídas recurrentes y limitación de la supra o de la infraversión parálisis supranuclear de la mirada lo que es el steel richerson y si el paciente tiene un anterocolis es decir que el cuello esté hacia abajo es decir desviado pues hay que considerar lo que viene siendo la posibilidad de que sea un Parkinsonismo secundario o la atrofia sistémica múltiple y bueno puede ser una distonía o temblor esencial ya habíamos mencionado cuando no hay progresión de lo que son los síntomas motores y si tienes síntomas piramidales que no se explican pues hay que considerar esa condición dentro de lo que son los auxiliares diagnósticos esta es una imagen en esta revista esta sería un SPEC tomografía por emisión única donde vamos a ver lo que viene siendo la captación en esta zona sería lo normal y vamos a ver diferentes variantes en Parkinson donde vamos a tener una alteración del metabolismo esta es una imagen también sobre todo desde el texto de Osborne de radiología donde vamos a tener aquí el núcleo rojo la sustancia negra y que obviamente en pacientes que tienen Parkinson muy avanzado pero pacientes que tienen parálisis supranuclear progresiva podemos encontrar obviamente la pérdida del espacio entre el núcleo rojo y lo que es la sustancia negra una atrofia a lo que es la calota mesencefálica se pone un poco más delgado a diferencia de lo que viene siendo esta condición y este perdón cuando hacemos resonancias funcionales podemos encontrar todas estas condiciones yo creo que las más por ejemplo la tractografía nos muestra una reducción entre lo que viene siendo la conexión de sustancia negra y putamen talamo contralateral no tenemos la posibilidad tanto de hacer lo que viene siendo resonancias funcionales pero hay que considerar la posibilidad en algunas ocasiones de realizarlo esto viene siendo el signo del colibrí hay una atrofia mesencefálica sobre todo en los pacientes con parálisis supranuclear progresiva pero también en pacientes con enfermedad Parkinson ya en estadio muy avanzado podemos encontrar esta imagen que se le conoce como el signo del colibrí por la atrofia mesencefálica que tiene tan importante una vez que se tiene el diagnóstico que hicimos el diagnóstico de lo que es la enfermedad hay que estadificar al paciente esta escala hay muchas pero esta escala la podemos utilizar así de forma práctica rápida en lo que viene siendo lo que es el consultorio que es la escala de Juan y Yar que nos estadifica el paciente en 5 grados grado 1 síntomas estrictamente unilaterales que pueden ser miembro torácico o miembro pélvico o que pueden ser miembro torácico miembro pélvico pero sin compromiso axial 1.5 donde tenemos manifestación de afección de la mitad del cuerpo o una extremidad más aparte este rigidez axial el estadio 2 cuando tenemos síntomas bilaterales en ambas partes del cuerpo temblor, rigidez, braicinesia, hipocinesia y tenemos también manifestaciones axiales pero donde no se altera lo que viene siendo lo que es el equilibrio 2.5 donde tenemos síntomas bilaterales afección axial y recuperación parcial cuando nosotros lo jalamos de lo que es el equilibrio el estadio 3 síntomas bilaterales y axiales cuando lo jalamos hacia atrás el paciente se va completamente hacia atrás si no lo agarramos puede llegar a caer al piso entonces eso ya nos define el estadio 3 el 4 cuando tiene depende por ejemplo pues de andador depende de bastón depende del familiar etcétera y tiene una inestabilidad postural muy muy importante y las 5 donde va a estar completamente confinado a silla de ruedas o a cama que ya hablamos de lo que viene siendo el estadio final de la enfermedad dentro de lo que son los objetivos del tratamiento pues obviamente es importante dar información al paciente en relación a lo que viene siendo su enfermedad aclarar todas las dudas que el paciente tenga qué es lo que viene qué es lo que va a pasar porque para el paciente es algo impactante que le digamos tiene enfermedad de Parkinson muchas veces vemos que el paciente desarrolla una depresión concomitante cuando hacemos el diagnóstico entonces hay que educarlo hay que darle además de la educación o asesorarlo de la importancia que tiene el apego a lo que son las dosis de los fármacos a los esquemas de tratamiento incluirlo a que se integra lo que son los grupos de apoyo muchas instituciones tienen grupos de apoyo o hay sociedades para enfermos con enfermedad de Parkinson donde tratan temas donde se realizan cierto tipo de actividades cognitivas físicas etcétera entonces también considera la posibilidad de apoyo de psicología apoyo de psiquiatría en caso necesario para el manejo de lo que viene siendo la enfermedad dentro del tratamiento también hay que recordar mencionar que hay muchos fármacos no hay un tratamiento que nos quite la enfermedad podemos modificar tener tratamientos modificadores de la enfermedad pero hay varios fármacos en desarrollo estas van a tener el objetivo de prevenir ralentizar o de tener lo que viene siendo la progresión de lo que es la enfermedad y que van a estar dirigidos a algunas proteínas a algunas vías que se cree que juegan un papel importante muchos de ellos están en investigación por ejemplo los inhibidores de la alfa-cinucleína son todas estas moléculas algunos están en fase 1 otros están en fase 2 hay de esa manera otros que van dirigidos contra lo que es la mutación del gen GABA que son estas moléculas que están en desarrollo hay otros estudios que vamos a tener que vienen siendo los inhibidores de esta proteína de este gen están en esta fase hay anticuerpos monoclonales también dirigidos contra lo que viene siendo la alfa-cinucleína están unos en fase 2 hay antagonistas de los redactores A2 de esta manera y hay otros fármacos que se han probado que vienen siendo por ejemplo el ambroxol la cimbastatina y otros fármacos porque tienen cierta alteración de lo que viene siendo la alfa-cinucleína pero no han mostrado ninguno de ellos algún beneficio como tal si nos fijamos en este esquema es un esquema que nos representan las neuronas dopaminérgicas a nivel de lo que es esta zona tenemos una neurona presináptica y una neurona posináptica si entendemos podemos ver aquí lo que son los diferentes fármacos como van a ir actuando para lo que es la enfermedad la tirosina que es un aminoácido aromático sufre a través de la tirosina hidroxilación hidroxilación y se convierte en lo que es el precursor de L-dopamina que es la L-dopa y la L-dopa va a sufrir una descarboxilación a través de la L-dopa escarboxilasa y se va a transformar a dopamina la dopamina se almacena en moléculas y se libera lo que es el espacio presináptico o la endiura sináptica y este se va a fijar a lo que son receptores dopaminérgicos de 1, de 2, de 3, de 4 etcétera y aquí una dopamina se va a reabsorber a través de lo que son los transportadores de monoaminas o a través del transportador de dopamina que son proteínas que van a recapturar hay de esa manera otras se van a degradar aquí a través de lo que es la monoaminoxidasa que en la neurona presináptica y en la endiura sináptica existe monoaminoxidasa que va a generar la degradación de la dopamina a metabolitos tóxicos y esto nos va a llevar a que el paciente tenga más pérdida de neuronas dopaminérgicas donde la dopamina se degrada a lo que viene siendo ácido hidroxifenil acético y a través de la catecolometiltransferasa se transforma también a lo que viene siendo ácido homovanílico entonces que van a generar más daño más pérdida neuronal de esa manera entonces ¿qué es lo que pasa con este tipo de pacientes? pues bueno que los inhibidores de la MAO por ejemplo tenemos la celegilina la rasagilina donde vamos a utilizar estos fármacos bloquean lo que viene siendo la monoaminoxidasa evitan la degradación de la dopamina a lo que son los metabolitos tóxicos tanto en la neurona presináptica como a nivel de lo que viene siendo la endiura sináptica lo cual hace que se tenga mayor concentración de dopamina que se pueda fijar más a lo que son los receptores dopaminérgicos esa es la forma de actuar de lo que viene siendo la celegilina el NEAR en el comercio no estoy haciendo propaganda lo que es la rasagilina que viene siendo el acilec el catec y muchas otras marcas que llegamos a tener ahí en ese tipo de pacientes tenemos los agonistas dopaminérgicos paramipexol ropirinol rotigotina entre otros que van a actuar fijándose a lo que son los receptores dopaminérgicos directamente para facilitar lo que viene siendo la fijación de la poca dopamina existente y que obviamente el paciente mejore lo que son los síntomas tenemos los inhibidores de la catecolometiltransbrasa son tolcapone tocapona ahorita les voy a mencionar otro que nos va a evitar que se degrade la dopamina a nivel de lo que es la inhibidores sináptica a lo que viene siendo el ácido homovanílico y por lo tanto que la dopamina pues pueda actuar en esta forma tenemos la mantadina que obviamente nos va a ayudar a bloquear lo que viene siendo las moléculas que van a recapturar la dopamina para que esta dopamina se pueda fijar a esos receptores dopaminérgicos nos bloquea también lo que viene siendo ahorita les menciono otros fármacos por ejemplo la pomorfina es un agonista dopaminérgico aquí y hay otras preparaciones por ejemplo dodopa que se puede administrar por vía enteral con bombas etcétera donde la dopamina la dodopa se va a descarboxilar y se convierte en dopamina tenemos la levodopa con obviamente con inhibidor de dopa descarboxilazam que es un precursor y se va a transformar a dopamina el imbrijas viene siendo levodopa como tal también para el rescate de algunas cosas que vamos a tener en este tipo de pacientes y tenemos también el opicapone que va a actuar como bloqueando lo que es la dopascarboxilaza pero también bloquea lo que viene siendo la catecolometiltransferaza en ese tipo de pacientes y hay otros fármacos recientemente que sale al mercado bueno la estradelfina que va a bloquear los receptores de ADOSAM a nivel de lo que vienen siendo la base de los receptores dopaminérgicos para facilitar la fijación de lo que viene siendo lo que es la dopamina entonces aquí resumimos lo que viene siendo la forma de actuar de los diferentes fármacos que tenemos disponibles en el mercado para este tipo de pacientes entonces vamos a ver esa condición les voy a poner un caso el caso clínico número uno por ejemplo es un hombre de 65 años de edad el motivo de consulta es temblor de manos y temblor de piernas de cuatro meses de evolución el tiempo de evolución son cuatro meses sus antecedentes son ser hipertenso tratado con los artán cada 24 horas tiene cuadro de vértigo postural paroxístico de siete meses y tuvo la mala fortuna de que recibió tratamiento con sinaricina 75 miligramos cada 12 horas ¿sí? siete meses tomando el medicamento más aparte difenidol cada ocho horas hay pacientes que obviamente tienen vértigos recurrentes que no se quitan que hay que estar manejando el vértigo pero el paciente desarrolla alteración de lo que es la gesticulación se va encorvando tiene postura en flexión temblor de reposo que afecta ambas manos ambas piernas y la parte del mentón se volvió lento tiene bradicinesia y se reducieron la amplitud del movimiento su marcha era con pasos cortos arrastraba los pies cuando hicimos el test de pull test lo jalamos hacia atrás y fue positivo casi caía además de tener insomnio con terrores nocturnos entonces este es el cuadro del paciente que vamos a tener aquí y vamos a hacer algunas preguntas la primera es preguntarnos si existen o no manifestaciones de afección extra piramidal pues obviamente sí tenemos la rigidez el temblor la bradicinesia la alteración de la postura entonces sí teníamos manifestaciones de afección extra piramidal la siguiente pregunta que siempre debemos hacernos es ¿existen banderas rojas? ya habíamos mencionado las banderas rojas y una de ellas era desarrollo simétrico de los síntomas en este caso acuérdense que el paciente tenía manifestaciones bilaterales tenía manifestaciones axiales entonces tenemos una bandera roja que ya nos está marcando ahí ojo aguas puede ser que no sea un Parkinson y hay que considerar otra posibilidad de diagnóstica las banderas rojas de este paciente pues cuatro meses de evolución síntomas bilaterales se encontraba si nosotros hacemos la escala de joven y yar tenía síntomas bilaterales más aparte perdía el equilibrio con el pull test entonces lo ubicamos en un estadio tres de la escala de joven y yar tenía el uso de sinaricina tres meses previo al inicio de los síntomas sí y esas eran nuestras banderas rojas que teníamos en el paciente ¿qué diagnóstico se estableció? pues obviamente un Parkinson pero evocado por fármacos en este caso la sinaricina era el detonante lo que era la sintomatología del paciente en ese tratamiento y lo que es el tratamiento que vamos a prescribir al paciente obviamente cuando tenemos un Parkinsonismo medicamentoso podemos utilizar agonistas dopaminérgicos cualquiera de estos los actuales son Pramipexol Ropinidol que no lo tenemos aquí en México pero tenemos la rotigotina la bromo ya no es tan utilizada la mantadina tiene efectos dopaminérgicos también entonces se pueden utilizar ya sea cualquiera de estos agonistas dopaminérgicos o lo que es la mantadina en las dosis para ir modificando lo que viene siendo la sintomatología del paciente tenemos otro caso el 2 es un hombre de 49 años alteración del movimiento de la mano del lado derecho ese era el motivo de consulta un año de evolución ya tenía piepecito sin patologías diestro era diestro y se dedicaba a la mecánica o sea requería motricidad fina fuerza etcétera entonces en la exploración física se encontró temblor de reposo de lo que era la mano del lado derecho era un temblor discreto en el dedo índice y en el dedo pulgar como de hacer píldoras o de contar monedas incrementaba con lo que eran las maniobras emotivas esto es algo muy interesante porque cuando el paciente está nervioso que el paciente está tenso que está preocupado enojado va a aumentar o va a incrementar lo que es el temblor de esa manera encontramos maniobra de Frommen y Nigro la maniobra de Frommen es hacer movimiento de la mano entonces vamos a ver la rigidez vamos a ver como si fuera una rueda de entrada pero específicamente en la mano y se encontró maniobra de Nigro al hacer rueda dentada de todo el brazo o maniobra de Nigro se veía la rigidez constante tanto la extensión como la flexión de esa manera y cuando caminaba tenía ligera reducción de lo que era el braseo del lado derecho que también es algo característico de este tipo de pacientes entonces nuevamente el ejercicio existen manifestaciones de afección extrapiramidal sí pero localizada solamente en la extremidad superior del lado derecho que era la sintomatología que tenía el paciente ¿existen banderas rojas en este paciente? no ¿por qué? porque obviamente tienen nada más los síntomas en la extremidad no hay involucro bilateral no hay otras alteraciones que nos marquen ahí de esa manera de esa situación ¿en qué estadio lo ubicamos? no había compromiso axial solamente de la extremidad entonces si recordamos la escala de Joven y Yar tiene un estadio uno de la escala de Joven y Yar ahí de esa manera y el tratamiento que nosotros podremos prescribir para este paciente pueden ser agonistas dopaminérgicos pueden ser inhibidores de la MAO que puede ser seligilina rasagilina ahí podemos utilizar amantadina cualquiera de los tres es correcto en lo que viene siendo el tratamiento del paciente y la pregunta es ¿utilizamos o no utilizamos levodopa con inhibidor en este paciente? no tiene síntomas tan floridos anteriormente nos decían ojo con la levodopa tiene una vida más o menos útil entre 5 y 7 años después de ese tiempo ya no va a haber una respuesta tan impactante en el paciente de esa manera también hubo muchos estudios que decían que la levodopa después de ese tiempo cuando pasaba su efecto benéfico nos desarrollaba trastornos o disinecias motoras que eran inducidas por lo que era la levodopa entonces la pregunta es ¿se utiliza o no se utiliza lo que es la levodopa en este paciente? hoy sabemos que por ejemplo utilizar levodopa con carbidopa o con venceracida la podemos utilizar porque hay una serie de estudios que salieron donde nos dice que invariablemente le des o no le des levodopa más o menos el paciente conforme avance el tiempo va a desarrollar trastornos disquinéticos le des o no le des levodopa entonces si el paciente ocupa porque es mecánico fuerza motricidad tiene para atornillar para desarmar etcétera pues obviamente el paciente si lo dejamos solamente con un agonista dopaminergico nos va a decir no me está funcionando necesito más algo más entonces tenemos que considerar y se puede utilizar lo que viene siendo la levodopa aquí es lo que les estaba mencionando no está contraindicada en menores de 60 años de edad la podemos utilizar tranquilamente obviamente pidiendo al paciente ojo supervisando y pidiendo encarecidamente que no abuse el fármaco porque luego de repente el paciente ve mejoría y se empieza a atascar de pastillas empieza una otra me siento mal y voy a tener una pachanga y me tomo la pastilla para poderme mover que no me vean que tengo movimientos alterados entonces y eso es lo que nos lleva a una serie de complicaciones que ahorita más adelante vamos a ver es el caso de otra paciente 56 años se sospechaba avance de la enfermedad de Parkinson por lo cual fue referida no tenía otras patologías catedrático de la universidad de esta ciudad tiene enfermedad de Parkinson de 3 años de diagnóstico y estaba en tratamiento previo con levodopa nada más levodopa carbidopa media tableta cada 8 horas y se ve incrementado a una tableta cada 8 horas al interrogatorio dirigido la paciente mencionaba el efecto ON el efecto ON es el tiempo que tarda en el fármaco en tener el efecto benéfico es decir que empieza a reducir la rigidez que empieza a mejorar la bradicinesia que empieza a mejorar el temblor y en este caso se alcanzaba alrededor de los 45 minutos el interrogatorio dirigido también nos decía que el warning off es decir cuando ya pasaba el efecto del medicamento cuando ya había bajado la concentración plasmática el paciente desarrolla nuevamente los síntomas rigidez bradicinesia etcétera entonces aparecía alrededor de 4 a 5 horas no tenía un estado ON es decir que no tenga sintomatología y que de repente como si le hubieran puesto desarrolle los síntomas severos o sea ese es un estado ON que ya es avance lo que viene siendo la enfermedad y la paciente se revisó en estado ON es decir con el efecto del medicamento y más o menos tenía 90 minutos de haber tomado lo que es el medicamento se encontró al examen clínico que no tenía casi alteración de la gesticulación era muy mínima su rigidez axial no había rigidez extraaxial era poco perceptible tenía muy discreta brady e hipocinesia al hemicuerpo derecho caminaba con unos pasos adecuados su marcha era bastante adecuada no tenía festineo es decir que se fuera corriendo como pasos cortos no había freezing es decir no se quedaba pegada o congelada en el piso el pull test fue negativo pero lo que sí habíamos visto es que la paciente a los 90 minutos de haber tomado el medicamento se alcanzaba los 45 y más o menos cuando lo revisamos eran 90 minutos la paciente tenía un retrocolis el cuello estaba hacia atrás tenía una rotación a la derecha el brazo estaba abducido el antebrazo y la mano estaban en pronación eso era lo que tenía por eso pensaban que había incremento en lo que era la sintomatología del Parkinson y tenía movimientos coreicos en lo que era la parte distal de lo que es la mano del lado del lado derecho entonces aquí nosotros el estadio en el que ubicamos a la paciente era 1.5 síntomas axiales sí y este extracción afección extraxial pero solamente del lado del lado derecho ¿había progresión de los síntomas de la enfermedad? no porque no había aumento de lo que era rigidez lentificación es decir prácticamente estaba sin sintomatología del Parkinson pero tenía una alteración del movimiento y aquí es algo importante la paciente tenía una disinesia tomaba el medicamento iba aumentando la concentración plasmática y al llegar al pico máximo sí hacia esa disinesia una distonía hacia una distonía de lo que era pico de dosis que se caracterizaba por lo que era la torsión del cuello hacia atrás girarlo hacia el lado hacia el lado derecho y la distonía del brazo y la pronunciación de lo que es el antebrazo y lo que es la mano entonces tenía realmente una condición de distonía de pico una disinesia en pico de dosis caracterizada por una distonía y parte del tratamiento que tenemos que dar obviamente tenemos que disminuir lo que es la dosis de la levodopa para que no sea tan impactante si se puede agregar un inhibidor de lo que es la la MAO lo que viene siendo tolcapone que es la el estalevo aquí en el comercio en México o podemos utilizar también lo que viene siendo amantadina además para que el paciente tenga mejora de lo que viene siendo la disinesia de pico el último caso 62 años ingeniero civil incremento en el grado de discapacidad por la enfermedad de Parkinson tenía estas características de antecedentes su efecto era los 60 minutos el efecto de fin de dosis entre dos horas 30 minutos y 3 horas tenía estado on off impredecible es decir que de ir caminando se quedaba completamente rígido a más o menos a los 90 minutos tenía movimientos coreicos generalizados por una hora le recomendaron utilizar cannabidiol solamente mejoró más o menos un 50% la sintomatología tenía el efecto de fin de dosis más o menos a este tiempo con asinencia severa se quedaba completamente rígido ese paciente con la distonía y tenía algo de más que se llama camptocornia donde el paciente tiene una inclinación de lo que es el tronco eso lo tenía lo que es el paciente entonces en el examen clínico se documenta esto y se documenta lo que viene siendo la camptocornia con lo que viene siendo la distonía de esa manera el diagnóstico que utilizamos o que se integró en el paciente una disinesia bifásica tenía disinesia en el pico de dosis pero también cuando ya tenía casi el efecto de fin de dosis hacía otra disinesia entonces ya estaba complicado con una disinesia bifásica cuando aumentaba la concentración y cuando la iba bajando entonces teníamos esa condición caracterizada por esto que ya habíamos mencionado de esa forma entonces las opciones terapéuticas pues vienen siendo continuar lo que era el agonistado parminérgico continuar con lo que era la mantadina sustituirle el levodopa convencional que estaba utilizando agregamos una que contenía y la pregunta era le dejamos betaestina o no la betaestina nos puede mejorar la cantocornia o el síndrome de Pisa que muchos pacientes presentan la inclinación en etapas iniciales es interesante porque esto ocurre y muchos pacientes se ven beneficiados con dosis de lo que es la betaestina que utilizamos para el vértigo para mejorar lo que viene siendo esas condiciones se perfiló el paciente para tratamiento quirúrgico y finalmente terminó con un estimulador de núcleo subtalámico bilateral actualmente toma dosis muy leves de esta levo 50 miligramos con entocapona y básicamente está en buenas condiciones con esto termino lo que viene siendo mi presentación les agradezco su atención espero no haberlos aburrido muchas gracias gracias doctor por su enriquecedora ponencia bueno abrimos micrófono para preguntas dudas comentarios hola doctor buenas tardes muchas gracias por la ponencia sobre los síntomas psicológicos son propios de la enfermedad o son subsecuentes a que el paciente conoce el diagnóstico y la evolución que va a tener los síntomas trastornos neuropsiquiátricos que van desde ansiedad cuadros depresivos brotes psicóticos etcétera y que obviamente identificándose se tienen que manejar dependiendo de cada característica del paciente hay que recordar que la mayoría de los pacientes son pacientes adultos mayores entonces necesitamos dar ajustes de antipsicóticos a dosis iniciar con dosis mínimas ir escalando lo que viene siendo la dosis en cada paciente hasta alcanzar dentro de las dosis recomendadas la que más le beneficia al paciente también también es importante mencionar que no todos los antipsicóticos por ejemplo risperidona puede agravar lo que son los síntomas parkinsonicos los síntomas motores entonces puede ser un concomitante en estadios tempranos se dice que puede ser una manifestación que ya venía arrastrando al paciente como manifestación no motora y que al desarrollar lo que viene siendo la enfermedad se hace un tanto más evidente aquí generalmente nos apoyamos de servicios de psicología se deriva el paciente a lo que viene siendo este tratamiento por parte de psicología en algunas ocasiones se puede considerar la opción de tratamiento por parte de psiquiatría aquí manejar lo que viene siendo este tipo de problemas en beneficio de lo que es el paciente pero pueden ser ambas o sea asociado o puede ser parte de la sintomatología de lo que viene siendo la enfermedad la pregunta sería ¿qué tanto impacto es en la educación del familiar? aquí en nuestro medio hay alguna estrategia de ese tipo para poder ayudar también al paciente la importancia de involucrar a la familia es mucha considerando igual que otras enfermedades neurológicas donde el paciente tiene que tener el apoyo de la familia para el apego del tratamiento para el ejercicio para considerar el apoyo el traslado el llevarlo el desplazarlo a servicios de rehabilitación a consultas por ejemplo de nutrición este tipo de cosas no existe como tal un centro donde se recibe una atención exclusiva para este tipo de pacientes hubo un intento ya hace algunos años donde algunos pacientes se intentaban reunir este involucraban a los familiares para información de la enfermedad para buscar estrategias por ejemplo de actividad física ahí actividades lúdicas recreativas este para este tipo de pacientes después se abandonó este ahí por ahí están en pláticas algunos pacientes de retomar esto y de involucrar igual que otras sociedades por ejemplo esclerosis múltiple o de otras diabetes etcétera también pero como tal ahorita en el momento no sé de alguna si en que esté sé que están en pláticas algunos pacientes nuevamente de retomar este este tipo de acción bueno sin más preámbulo otorgamos la siguiente constancia por su participación doctor con el tema por su valiosa participación con el tema de abordaje y manejo en la actualidad de enfermedad en el de Parkinson un aplauso por favor y y y y y y